hola a todos bienvenidos amigo tv hoy vengo a ustedes con un vídeo sobre can yaman y de metod de mir todos los detalles están en mi vídeo si me has sería muy feliz si presionas el botón me gusta en el vídeo y te suscribes a mi canal gracias y pasemos a mi vídeo en un principio o guzán coca aceptó ser el novio ficticio de de metod de mir para que ella pudiera defenderse del ojo del huracán de ese difícil momento que atravesó con su separación de can yaman lo que la tomó completamente por sorpresa cuando se enteró de que estaba soltera a través del medio de comunicación can yaman de hecho no se dio por vencido y no se despidió de metod de mir dejó una puerta entreabierta dando por sentado a los buenos conocedores que media palabra bastaría literalmente que sería solo sería una etapa en sus vidas que sus caminos seguramente se cruzarían en otro momento más propicio para continuar con sus insólitos proyectos de vida además no tenía la fuerza suficiente para enfrentarla de frente se encogió frente a la mujer que más admiraba entre otras precisamente porque era una mujer empoderada adelantada a su tiempo en su concepción que sabía exactamente lo que quería de la vida en el contexto general y con él en particular cuando al principio al momento de grabar en el set de filmación que en secos ella no sólo respondió a sus insinuaciones después de dejar definitivamente a su novio en ese momento sino que abrió su corazón sin ceremonia alguna y le confesó que no sabía lo que era el amor recíproco pleno y verdadero hasta entonces punto antes y después de cruzarse en su camino can y llaman se mostró muy reacio a tomar la decisión de marcharse a italia pero él se fue consciente sin cargar con ninguna culpa incluso porque ya estaban separados desde octubre de 2020 por decisión propia de ella luego de su regreso de un viaje internacional donde él se involucró con otras mujeres causando una enorme repercusión en la medios que le dolió mucho y por sus crisis de celos también provocadas por influencias de terceros familiares que sembraron absurdas calumnias e infamias sobre la moral de de métod de mir sobre una supuesta traición con su ex menos anterior a can llaman precisamente en el periodo de esta separación que sentó un precedente para esta crisis en medio de tantos contratiempos can llaman se vio superado por el sentido de la responsabilidad del trabajo que lo convocaba y que probablemente sea por casualidad o por el destino lo convierta en el director que le abrirá las puertas a lo internacional estrellato de metod de mir un talento potencial que también necesita expandir su brillante y belleza al mundo al igual que él puede llaman dejar ir a de met por un período indefinido sin mirar atrás y se fue punto soltando el miedo y la presión de la responsabilidad de asumir este enorme amor pero en un momento totalmente inoportuno y las circunstancias que la vida le impuso y condujo aún con las incertidumbres de vivir en otro país con una cultura de cultura tan diferente tu realidad este cambio radical no fue sólo por fama o dinero en sí como alguien materialista exacto como muchos lo juzgaron duramente en su momento pero si apuntando a un futuro digno y prometedor para que algún día pueda volver con la frente en alto y ser reconocido por sus propios méritos y poder vivir en igualdad de condiciones como un buen viejo turco turco desde cero que culturalmente son los sustentadores del hogar con esta hermosa increíble y atemporal mujer que amaba y que en ese momento estaba en plena ascensión social y profesional y él sintiéndose totalmente inferior e incapaz de asumir la públicamente por el simple hecho de estar desempleado por un por otro lado o guzán cox quien ya estaba en el proceso de terminar una relación problemática lo que lo dejó muy vulnerable en ese momento inevitablemente quedó encantado con de met quien es simplemente maravilloso pero ella no así que decidieron unir fuerzas en esta sociedad pagada subestimando el sentido de percepción del público de que no es una tontería insinuando un supuesto coqueteo asexual y superficial donde probablemente no pase absolutamente nada ayudándose mutuamente en sus respectivas carreras con la misma estrategia que adoptó can y amán para driblar y defenderse del acoso de los medios pardos de medio tiempo al tiempo que es el señor de todas las razones curas y verdades para que rehaga su carrera y en consecuencia se reestructure económica moral y anímicamente debido a los cobardes ataques que venía sufriendo por parte de los medios porque en tu subconsciente ya en proceso de evolución espiritual después de enfermar gravemente en ese momento sintiéndose obligada a hacer un viaje internacional para recuperarse de una fuerte depresión de met que ya era adepta del yoga con prácticas de estiramiento y meditación desde su fase de sanem riponga energén ficus también desarrolló la técnica de reiki para reequilibrarse psicológica y emocionalmente fue así como llegó a comprender mejor este proceso del universo con esta conexión entre dos almas gemelas y una llama gemela que se reconocieron de inmediato punto generando este impacto explosivo punto de amor odio deseo celos y atrayendo mucha envidia de terceros provocando este enorme choque entre ellos punto y el público que también se enamoró perdidamente de esta increíble pareja ahora punto ya en proceso de equilibrio emocional adquirió la seguridad necesaria para comprender la gran importancia que ella ocupaba en su vida y en su corazón y que todo lo que estaba pasando tenía una razón y dentro de su infinita generosidad aún herido de muerte con esta repentina separación después de planes insólitos para un futuro prometedor junto a la casa los niños y el perro aún le quedaban fuerzas suficientes para comprender la difícil situación en la que se encontraba can yaman junto cruzarse en ese momento en el campo profesional por el hecho de haber sido injustamente boicoteado en su propio país de origen por ser abogado y sentirme con derecho y deber de manifestar la causa artística reclamar los derechos de autor de series turcas exportadas a todo el mundo que son los más apreciados hoy y que no fueron debidamente remunerados can yaman lamentablemente fue incomprendido y traicionado cobardemente por los mismos que descendió punto bajo la presión de directores que se sintieron ofendidos y provocaron esta pelea de mes lo ama incondicionalmente eso es un hecho y no se dio por vencido en esa distancia en absoluto pero en fin el hecho de que este cuarteto fuera consentido o no donde por un lado solo había sexo como premio de consolación para pagar los favores adquiridos por su estancia en italia candi y eta y por otro por otro lado un amigo realmente apasionado o interesado en el estatus personal y profesional que de med podría darte con su página de moda seguida por más de 14 millones de personas os guzan y mientras tanto tan llaman ya de metos de mil le asfixiará en el pecho el anhelo de un amor indisoluble que existen barreras y contratiempos de lejanía geográfica mediática y de opinión pública en estos 12 meses de lejanía geográfica en cualquier momento todo puede desmoronarse como castillos de arena ante la fuerza del mar entonces cómo es este amor infinito que tomó forma y proporciones estratosféricas dejando la ficción para materializarse en un verdadero cuento de hadas en sus propios personajes que protagonizaron la serie punto quienes casualmente también sufren el dolor de la pérdida y la separación al igual que en la serie del que en secos aunque cuánto tiempo dura este dilema con esta distancia infinita amor la altura entre sus supuestas citas ya más será igualada porque él ya está completamente realizado y mutuamente enraizado en el corazón de esta única pareja queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale me gusta al vídeo comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos mantente saludable adiós